Todas las mujeres que se suban la blusa y comiencen ya a mover el ombliguito, a mover el ombliguito Vamos, fiesta Vamos a bailar, vamos a bailar Fiesta cuando pude, te pongo una blusita, se ve mi coquetona, tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito, pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así eres más buena Con el ombliguito afuera, así eres más buena Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Como mi mami mueve la barriguita Ok, ok, ok Ahora todas las mujeres que tienen el ombliguito afuera y también las que no lo tienen Que se preparen conmigo, porque van a bailar el baile del ombliguito Vamos un poquito, aflojando la cadera So, 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 so So, 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 so Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Así, so, 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 so So, 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 so ¡Para, para!